Bienvenidos a las personas que se van conectando, feliz domingo para todos. Aquí en la pizarra del DT siempre nos encargamos de, por supuesto, ir más allá de lo que podemos ver a través de nuestras pantallas en los partidos de fútbol. Y por supuesto, Juan Diego creó una aplicación que es impresionante con el tema de Scout. Y por supuesto vamos a tenerlo acá para que nos comente de qué va. Es una aplicación bastante nueva pero que ha tenido bastante receptividad. Y es por eso que lo vamos a tener en este momento en la pizarra del DT. Ya veo que se conectó, voy de una vez a invitarlo para tener a través en nuestra transmisión de hoy. A las personas que se van conectando, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, por supuesto, no duden en hacerla. Que seguramente Juan Diego va a estar respondiéndolos a cada uno. Juan Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva edición de la pizarra live. Hola, buenas tardes, buenos días para Sudamérica. ¿Qué tal estáis? Bueno, ante todo pedirle disculpas a las personas que estuvieron pidiendo este live desde el domingo. También pedirte disculpas a ti, la señal en Venezuela. Ese domingo estaba terrible y bueno, para poder darles una transmisión de calidad sin que se quedara pegado y todo eso, pues preferimos posponerlo para hoy. Pero aquí estamos. Para hablar de esta nueva aplicación, ¿JTScout o JDScout? Bueno, eso ya como... Eso cada uno como quiera. Básicamente es las iniciales de mi nombre, con lo cual, cada uno como le guste. Hablemos de esta aplicación, pero vamos a empezar por justamente lo primero. ¿Cómo surgió esta idea de hacer una aplicación? ¿Estabas viendo algo? ¿Estabas haciendo algo? ¿Cómo vino todo este brainstorming para crearlo? Pues mira, la verdad es que tenemos que empezar un poquito atrás, ¿no? Yo al final, aparte de entrenador, tengo un perfil, un background tecnológico, con lo cual yo entiendo que la tecnología aplicada al fútbol, sobre todo hoy en día, donde cada vez existe una tecnología más avanzada, debería estar en todo momento presente. Entonces, hace ya unos cuantos años, cuando estaba trabajando en la cantera del Rayo Vallecano en Madrid, mis compañeros de cuerpo técnico empezaron a pensar en una idea, ya que la cantera de ese Rayo Vallecano es una cantera bastante activa, lo que es el seguimiento, el scouting de jugadores. Y, oye, ¿cómo podríamos hacer para tener recopilados en un solo sitio todos esos jugadores que íbamos observando? Entonces, de ahí surgió la idea, me encargué de preparar un primer prototipo y lo utilizamos nosotros a nivel interno. Es algo que yo ya tenía presente, mejorar, evolucionar. Lo que pasa es que al final, todos estos años, entre entrenar en un equipo, en otro equipo, nunca ha habido un momento para poder lanzarlo, digamos, de pleno. Al final de la temporada pasada, en estas vacaciones, actualmente no estoy entrenando y en las propias vacaciones decidí, oye, pues darle ya forma a ese proyecto completo. Entonces, ¿cómo surge esto? Pues al final por una necesidad. Es algo que yo, cuando lo he necesitado, he buscado si existía algo así. Al ver que eso no existía, oye, pues ¿por qué no crearlo? Hablábamos que surgió incluso como consumo interno y ahora decidiste darle forma y vaya que he revisado a través de las redes socialmente en Twitter y han tenido un montón de receptividad. Hablamos de las características de la aplicación, porque comentabas que necesitabas algo y no la encontrabas y por eso también surge esta idea. ¿Cuáles son las características específicas e importantes también? Que son como dos preguntas en una. ¿Qué es la diferencia de las demás aplicaciones de Scout? Pues bueno, al final yo diría que es algo de un entrenador adaptado hacia otros entrenadores, por decirlo así. Alguien del mundo del fútbol que conoce lo que se necesita, pues ha ofrecido al resto de compañeros. Volvemos atrás. Nosotros al final, hoy en día y desde hace tiempo, ya sea en fútbol base o en fútbol profesional, ya sea a nivel más personal o a nivel estructurado en una secretaría técnica, estamos observando jugadores. Todos los fines de semana, todos los días entre semana, los entrenadores ya sea aficionados, ya sea amateur, ya sea profesionales, vamos a ver un partido de fútbol y vemos un jugador que nos llama la atención. Y tenemos la buena o la mala costumbre de quedarnos con él, porque nos interesa seguirlo, ver su evolución, o quizás porque en un futuro nos puede interesar ficharlo en un equipo en el que nosotros estemos. En el caso de las secretarías técnicas de equipos profesionales, al final tienen un departamento estructurado, el cual su objetivo es hacer este seguimiento activo para poder adelantarse a los otros clubes y fichar antes a esos jugadores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace ese entrenador cuando va a ese campo de fútbol y está viendo un partido? Pues al final, coger un papel, coger su móvil, un notepad, llegar a casa, apuntarlo en un Word, apuntarlo en Excel, apuntarlo en muchos sitios, y al final toda esa información queda como desperdigada en muchos sitios. El que se organiza mucho mejor lo tiene en un Word, lo tiene en un Excel, y el que no se organiza bien pues igual tiene muchísimos papeles de muchos jugadores. Entonces, surgió la idea de decir, oye, ¿por qué no tenemos toda esa información recopilada sobre esos jugadores en un mismo lugar? ¿Y dónde? ¿Qué es algo que nosotros llevamos hoy en día a todos los lados? Al final es un teléfono móvil. Hoy en día el móvil tú lo llevas a todos los sitios, estás en un campo de fútbol y en tu mismo móvil, en vez de sacar ese papel, ese trozo de papel, ese cuaderno para apuntar, podemos llegar a ese móvil directamente, introducir ese jugador que estamos viendo en este momento y hacerle una valoración personal en cuanto a sus características técnicas, tácticas, mentales, físicas, y tenerlo almacenado en tu sistema, en tu aplicación. A partir de ahí, la base de datos de jugadores propia y personal va creciendo, va creciendo, va creciendo, y la aplicación en el futuro te permitirá poder buscar con total facilidad en esa base de datos. Imagínate en un futuro, nosotros queremos fichar un jugador que es un lateral, lateral izquierdo. Pues entonces tú puedes en la aplicación filtrar por la posición lateral izquierdo y te saldrán todos esos jugadores y poder ir profundizando mucho más en el resto de campos. Es decir, con un rango de edad entre los 25 y los 30 años, un salario, si conoces esa información, entre tal y tal cantidad, toda la información que tú has ido introduciendo, luego te servirá muy fácilmente para poder buscarla. Eso es algo importante que muchas personas también vi que tenían ciertas dudas cuando se dirigían a ti, cuando colocaste el tema de la aplicación, porque decían, si estoy buscando datos de tal jugador, ¿por qué no los encuentro? Porque básicamente es una base de datos que tú, como scout, como técnico, incluso como periodista podría posicionarte de acuerdo a la utilidad que tú le des, pues esa base de datos tuya nada más, netamente, ¿cierto? Eso es correcto. Es una de las cositas que intenté responder, porque a mí me creó duda cuando lancé la aplicación. Es verdad que las personas dentro del mundo del fútbol saben perfectamente para lo que se utiliza, pero alguien que está relacionado con el deporte, pero está un poco más en paralelo, pueden pensar que es una aplicación más para, oye, es una gran base de datos mundial de jugadores en la cual yo puedo consultar. No, no va por ahí. Tú cuando te instalas la aplicación por primera vez, tienes la aplicación totalmente vacía, ¿de acuerdo? Y tú eres el que tienes que ir creando poco a poco la base de datos de dichos jugadores. Entonces, a partir de ahí, tú la vas haciendo crecer, y como tú bien decías, está muy orientada a la gente del mundo del fútbol, ya sean entrenadores, scouts, direcciones técnicas, direcciones deportivas, agentes, representantes, periodistas, todo el mundo del fútbol que quiere seguir jugadores y tener su propia base de datos, la aplicación la puede utilizar. Ahora, ¿qué tan específica es la aplicación? Vamos a ser más específicos en ese sentido, o en la pregunta. ¿Tienes ciertas características o ciertos datos que rellenar? Además del salario, además de la posición, ¿qué otras características de los jugadores pueden colocar en esa base de datos? Pues la versión que tengo lanzada, la que yo creé al final, es algo que yo creé con mis necesidades, ¿no? Es un poquito la principal característica, ¿no? Al final, puedes tener los datos personales del jugador, datos de su edad, fin de contrato, cuándo se le acaba el contrato, cuándo hiciste la observación, cuándo realizaste alguna actualización de esa observación, datos, como tú bien decías, del jugador a nivel técnico, táctico, físico, mental, nacionalidad del jugador, estadísticas en principio propias. ¿Qué valoración le das tú a ese jugador? Porque al final es una base de datos de jugadores bajo una visión subjetiva, ¿no? Entonces, como también te decía, la edad, la nacionalidad, la posición que ocupa en el campo, toda esa información es la que tú puedes introducir, ¿vale? ¿Cuál es el proceso de descarga de la aplicación? ¿La buscas en la App Store, en la Play Store, dependiendo si tienes un Android o un producto Apple? ¿Cómo es el mecanismo de descarga? No, es una aplicación, al ser una aplicación, digamoslo así, algo más compleja, que requiere, digamos, del permiso, del acceso de cada una de las personas, el proceso es el siguiente, ¿vale? Tú tienes, bueno, la gente me está contactando a mí, y yo me encargo de darles acceso a cada uno, y en ese momento cada persona puede tener acceso a esa versión free, que es totalmente funcional, de dicha aplicación, ¿vale? ¿Por qué tiene esta estructura de permisos? Pues porque al final, la idea de evolucionar esta aplicación, y sobre todo a raíz de, pues bueno, del éxito que ha tenido, es llevarla a un campo más superior. Es decir, bueno, estamos pensando en algo personal para uno mismo, que tú te puedes hacer tu propia base de datos de jugadores, pero, ¿qué sucede en los clubs grandes, o en los que no son tan grandes, cuando tienes varias personas que se encargan de visualizar jugadores por todo el mundo, o en cualquier sitio? Pues al final nos interesa que todos esos ojeadores puedan tener información cruzada, tú puedas ver los informes del otro, el responsable de esos departamentos pueda ver todos los informes de los ojeadores que ha ido introduciendo, etcétera. Entonces, ahí ya se crea una estructura de permisos, digámoslo así, ¿no? Permisos a nivel de, yo con mi correo electrónico, con mi e-mail, entro en la aplicación y puedo ver, según los permisos que se me han dado, una serie de características en la aplicación y una serie de informes, los que yo he metido, o los que, por ejemplo, digase, han visto los ojeadores de mi misma zona. Pero, en cambio, los ojeadores de otra zona, por ejemplo, los ojeadores encargados de Argentina, pueden ver los informes que yo tengo, porque yo pertenezco a esa zona de ojeo, pero los de Brasil solo pueden ver sus informes, en este caso, ¿no? Por ejemplo. Y luego están los responsables. Sí. ¿Y usted pensaba que es la autorización de los demás para, bueno, claro, porque esos son datos que tú mismo vas recopilando y capaz que tienes el derecho de eso, ¿no? Claro. Aquí hay que diferenciar dos cosas, Marí. Hay que diferenciar lo que es la versión personal, por decirlo de alguna forma, que es la aplicación la misma, la inicial, la que yo estoy distribuyendo ahora mismo, que es la versión gratuita, que es una versión personal para uso propio. Es una versión que estoy dando gratuita, como te comentaba, hasta un cierto número de jugadores que tú puedas introducir. Es verdad, si luego quieres introducir más jugadores, si te gusta, pues luego tienes la versión pro, pero siempre orientada a uso propio de una sola persona. Y la versión que yo la he llamado versión club, sobre la que estoy trabajando ahora mismo, que sería esta versión en la que se puede realizar trabajo colaborativo. Es decir, tú puedes tener orientada esa secretaria técnica o ese club, un responsable del club, que pueda ver todos los informes que los entrenadores, scouts de todo el club pueden meter, pero los de abajo no pueden ver, digamos, de forma paralela los que meten los demás. Es una estructura de permisos. Al final, esa versión club, mi idea es adaptarla a las necesidades del propio club. Es decir, un club que ya ha pasado, me pueden contactar, oye, yo tengo estas necesidades, esta es mi estructura, yo quiero algo así, a medida. No te preocupes, te lo desarrollamos a medida y luego ya tienes el acceso para todas las personas que tú necesites. ¿Tienes un tiempo estimado para esta nueva app que estás desarrollando? Bueno, en principio la versión está ya desarrollada. ¿Listo? Lo único, sí, sí, lo que pasa es que, a ver, te soy sincero, ¿no? Sí, correcto, te digo, si te soy sincero, el proceso de esto fue el siguiente, ¿vale? Yo este verano cuando estaba desarrollando la aplicación, yo creía y decía, oye, me interesa hacer algo para mí, ¿no? Algo para mí, algo que me sea útil para mí. Esa fue mi primera idea. Y luego pensé y dije, jolín, ¿por qué no compartirlo con los compañeros del mundo del fútbol, ¿no? Oye, puede tener aceptación, yo creo que puede gustar, es algo que no existe, ¿por qué no lo compartimos? Para que el resto de gente pueda tener acceso. Yo lo lancé, pero inicialmente en ningún momento yo pensé en comercializarlo, en llevarlo más alto. Simplemente es un proyecto para mí. ¿Qué es lo que pasa? Al final la aplicación ha tenido tal demanda, ha tenido tal, pues bueno, aceptación, que es cuando desde ese momento, oye, pues vamos a pensar el hecho de decir, mira, que todo el mundo puede acceder y el que le guste y quiera usarlo con unas características más avanzadas, ya sea persona individual o club, porque todo el mundo que me ha contactado me han dicho, oye, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, y esto es lo que me ha impulsado a crear esas otras versiones. Entonces, tiempos estimados, las versiones ya las tengo yo listas, están preparadas, y ahora lo que estoy estudiando sobre todo es la forma, el modelo de negocio de cómo lanzarlo, porque al final, sabes, yo lo que quiero es que todo el mundo pueda tener accesible esta aplicación, ¿ok? La versión gratuita te permite, pues oye, yo tengo 20 jugadores que yo puedo meter, yo puedo introducir a partir de ahí, ya tendrías que irte a una versión de las pro, en ese sentido, pero yo quiero que esa versión pro, si alguien quiere tenerla, que no le suponga un problema, ¿vale? Que no le cueste al mes más de lo que te costaría irte un día a tomarte un par de copas en un sitio. O sea, que si alguien que quiera usarla, la pueda usar realmente, ¿vale? Y luego ya, los propios clubs, que son ya, tenemos entre clubs menos poderosos, económicamente incluso más poderosos, dependiendo de lo que ellos quieran, pues ahí ya, dependiendo de si quieren una personalización muy avanzada o menos avanzada, pero bueno, los costos que dan uno. Eso es, esa es un poco la idea. Entonces, a tu pregunta, en breves, en pocos días, toda la gente va a recibir la noticia de que, bueno, ya tiene disponible la versión pro y el que quiera acceder a ella, seguir usando la aplicación, pues la va a poder seguir usando hasta un máximo de unos 200 jugadores. El máximo, entonces, de esta aplicación que no es pro, la que es totalmente gratuita, es de 20 jugadores. 20 jugadores, ¿vale? Al final, 20 jugadores tú tienes, cuando tú eres un entrenador, que ves un jugador por aquí, un jugador por allá, para llegar a 20 jugadores te puede costar bastante tiempo de cubrirlo. Al final, ¿qué es lo que pasa? Si tú te dedicas a esto y realmente quieres evolucionar, pues es verdad que necesitas esa versión pro, porque ¿qué pasa con esa versión pro? Yo, evidentemente, yo, en una versión gratuita, yo no puedo dar soporte a 700 personas que son la gente que ya tienen acceso a la aplicación, no puedo dar soporte por temas de tiempo, por temas de, al final, de productividad, yo tengo otras cosas en la vida, en ese sentido, entonces, al final, tienes que centrarse. Si quieres tener una estructura un poquito más profesional, pues al final, con esos costes, pues poder dedicar tiempo, poder tener una estructura perfectamente montada para poder dar soporte a todas estas personas y que te permita también, pues bueno, hacer, tener otro tipo de características más avanzadas como hemos hablado antes. Las personas tienen que seguir una serie de pasos para poder descargarla u obtener el link de descarga para que las personas que tienen interesadas y lo quieran hacer puedan tener ese dato. Juan Diego. Sí, al final, pues es algo lo que te decía hoy, mira, al final, cuando decidí compartir esto, ¿no?, pues dije, mira, ¿por qué no tener visibilidad en ese sentido? Oye, que puedan seguirme en mi perfil de Twitter, que puedan retuitear, sobre todo retuitear para que la aplicación llegue a más gente y, oye, y al final, siguiéndonos, pues en ese sentido podemos conocer más gente del mundo del fútbol, que siempre eso es lo bonito de esto, ¿no?, no solo cuando tú acudes a un campo, cuando acudes a un congreso de fútbol, oye, conocer gente del mundo del fútbol en Twitter con tus mismas inquietudes, que tenga las mismas historias, puede ser muy interesante, pues al final, esos son los únicos requisitos que al final pusimos para poder tener esta versión free, ¿no? Al final, seguirte a retuitear e inmediatamente ustedes le mandarían un link de descarga a su correo, ¿cierto? Correcto, es así, es así, yo ya me pongo en contacto con ellos, evidentemente lo que hablamos a versión free, dependiendo de mi tiempo, pues te puedo tardar, sobre todo dependiendo de cuánta gente me lo ha pedido, puedo tardar, pues un día, aproximadamente 24 horas en darles acceso y al final, eso es lo que te comento, ¿no? Yo sabía que era algo que podía gustar porque es algo que no existía, pero no esperaba tampoco este grado de aceptación y tanta gente queriendo utilizar la aplicación. Ahora, tú comentabas que pueden descargarla técnicos, pueden descargarla a personas que se dediquen al scouting, pueden descargarla a periodistas, pero quiero saber exactamente la receptividad de los técnicos, por ejemplo, si la han tenido con respecto a la aplicación porque siento que es algo súper útil para los técnicos de acuerdo a lo que necesiten, pensando en los jugadores que podrían funcionar para su equipo, ¿has tenido algún feedback de ellos? Pues la verdad es que sí y es lo que más agradezco, ¿no? Porque al final, más allá luego de la gente que te pueda comprar la aplicación o no, que ese no era el objetivo principal, es el hecho de decir de algo que tú has hecho que pueda ser de utilidad a tanta gente. El feedback que he tenido es que, sobre todo, es que es muy útil, que les está resultando muy sencilla de usar, que les está gustando mucho, cómo está planteada, los campos que se han seleccionado a la hora de seguir jugadores, todo eso es el feedback que he tenido. Hasta ahora te puedo decir, no he tenido ningún feedback que me diga alguien, ostras, pues fíjate, pues no es útil, pues no sé qué. Entonces, Jolín, es algo que es de agradecer, ¿no? Porque algo que tú deseas compartir con los demás, que sea tan bien recibido, pues la verdad es que es para sentirte, pues sobre todo, contento, contento de ese feedback y saber que mucha gente, muchos compañeros entrenadores, muchos compañeros del mundo del fútbol, puedan ir a un campo y con algo que tú has creado, ¿no? Les pueda ser útil. Ahora, comentaste, simplemente, que tienes una aproximada de 700 personas que están utilizando la aplicación. ¿Desde cuándo la lanzaste y qué tan rápido ha sido el crecimiento? Porque creo que desde hace poco. ¿No tienes ni un año? Sí, sí, hace menos de un mes, tres semanas. Tres semanas. ¿Dónde te hiciste el crecimiento que ha tenido? Sí, y sobre todo, y sobre todo, Marí, sin, digamos, hacer una promoción activa, vamos a decirlo así, al final yo lo lancé, ya te dije, esto es como algo que, pues bueno, no sé si decir viral porque es muy poco, ¿no? Pero como cuando tú lanzas algo que esperas y él mismo, es ello mismo, se va moviendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, ¿vale? En ningún momento yo he podido, ni he podido, ni he tenido tiempo tampoco de ponerme a promocionarlo de forma más seria, de forma más, visitar ningún club, visitar ningún sitio, al final todo lo que he estado recibiendo me ha venido desde ese primer post que yo lancé con esa aplicación y todo ha ido viniendo, algunos compañeros que lo ven de otro, que lo ven de otro, ven el vídeo, bueno, el vídeo promocional que creé en su momento y todos, mucha gente interesada, ¿vale? Incluso gente, entrenadores que hacía tiempo que no veía, ¿qué has hecho esto? ¿qué has hecho lo otro? Pues bueno, ha sido todo así, de esa forma en un periodo muy corto de tiempo. ¿Conoces a alguna persona o scout que trabaje en algún club de segunda división o de primera división o en las canteras en España y en qué otros países también sabes que han descargado esta aplicación o en qué equipos específicamente? Bueno, en equipos tampoco te voy a decir, ¿vale? Porque es algo que tampoco quiero dar ese tipo de información, pero sí te puedo decir que equipos de primera división de España, equipos de segunda división de España, o sea, personas, personas puntuales porque ahora estamos hablando de esa versión personal, Pero personas de primera, de segunda división, de segunda división B a quienes España se han interesado, gente pues en Argentina, en Brasil, en países árabes, en Estados Unidos, en India también, en Suiza, más países de Europa, en Francia, por ejemplo, Portugal, o sea, es que dices, madre mía, Jolín, hemos dado en el clavo, ¿no? Es algo que ha gustado y bueno, pues ese es el placer y lo que te comentaba que al final es algo que todavía yo no me he impuesto a mover firmemente, a promocionar firmemente y no sabemos hasta dónde podemos llegar. Bueno, Juan Diego, de verdad queremos agradecerte por este tiempo, para nosotros ha sido un verdadero placer recibirte acá en la pizarra del GT para que puedas dar esta información, presentarnos, esto también es un estilo de hacer publicidad también a esa aplicación que no lo conocían y de verdad que impresiona porque de repente tú dices, todo está inventado, todo está dicho, todo está hecho y sales con una aplicación totalmente distinta y que quizás si pensabas que era una necesidad solamente para ti y ahora es que te estás dando cuenta que muchas personas tenían esas mismas necesidades que tú. Entonces, bueno, felicitarte por parte del equipo de la pizarra y que puedas completar las siguientes versiones y que puedan ser útiles para las demás personas y equipos y absolutamente todo el mundo del fútbol. Yo, Marita, agradecerte sobre todo la cordialidad de haberme invitado. Quiero hacer una pequeña, una última reflexión antes de terminar que es un poco con lo que yo iniciaba este directo y es el hecho de decir que hoy en día la tecnología cada vez está más avanzada. Yo como entrenador tengo una máxima y es que creo que la tecnología no te va a hacer ganar un partido de fútbol porque al final para ganar un partido de fútbol cuenta lo que pasa desde la línea de cala hacia adentro. Lo que tú haces en el campo, lo que tú trabajas en el campo y cómo lo trabajas en el campo. Pero al final la tecnología es algo que te va a ayudar a facilitar y a mejorar todo lo que rodea a ese campo de fútbol pues para poder facilitarte las cosas y hacer que estés por delante de los demás. No te gana partidos pero te ayuda mucho. Entonces yo animo a todo el mundo, a todos los entrenadores y a toda la gente relacionada con el mundo del fútbol que abramos la mente que apoyemos la tecnología y que intentemos innovar, que intentemos crecer, que intentemos pensar que no todo está inventado y buscar aplicaciones en cosas que ya existen para poder aplicarlas de un ámbito de la vida a otro ámbito como es el deporte porque para mí yo creo que el deporte y el fútbol es vida y la vida es fútbol. Entonces intentémoslo. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Me encantó eso. Es más, es el próximo quote de mi foto y te pongo a ti la broma. El deporte es vida y la vida es fútbol. Coincidimos que todas las personas que siguen la pizarra del DT coinciden igualmente y también con el tema de eso, de utilizar todo este tipo de herramientas, todas estas herramientas de la tecnología como eso. Igual hay un juego de palabras como una herramienta más que te pueda aportar en el crecimiento y en todos los beneficios que busques a través de ellos. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente. Las puertas de la pizarra del DT están abiertas y será hasta una próxima edición. Muchas gracias a ti y felicidades por los directos que hacéis, que ayudéis mucho a esto del mundo del fútbol. Un abrazo grande y un saludo a todos. Gracias, hasta la próxima. Un saludo. Bueno, este ha sido el live, de verdad agradecerle a Juan Diego por acompañarnos en esta nueva edición, creo que es súper productivo, aquí siempre vamos a tratar de darles herramientas para que vivamos el fútbol desde absolutamente cada una de las formas y esta es una forma también de vivirlo. Chao, gracias, nos vemos en el próximo live. Recuerden, siempre vamos a estar avisando desde la fecha, la hora y por supuesto la entrevistada para que ustedes estén conectados con nosotros. Vamos a dejar acá también 24 horas, así que si se perdieron el inicio, si se perdieron mitad o lo que sea, lo van a poder ver. Así que gracias nuevamente y nos vemos en una próxima edición.